¿Cuántos kilos tenemos aquí? No tengo idea. Bastante droga. Marihuana queda detenido. No es solo uno de los sacos. Hay que ver cuántos sacos hay. No lo sabía, oficial. De espaldas. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿De dónde viene? Ponte a Porá. Saque sus documentos. Los del vehículo y su permiso, por favor. ¿Puede bajar un momento? ¿Y estuvo hospedado en Ponta? Sí. ¿Y qué fue a hacer allá? Fui a visitar a mi tía. Vamos a llevarlo a la rampa. ¿Puede acercarse aquí para acompañar la inspección? ¿El auto está a su nombre? No. ¿Puede sacar las maletas que están aquí? Está bastante nervioso. Está extraño. Sí, está raro. Vamos a ver por arriba. Hay algo extraño aquí. ¿Qué es lo que lleva ahí? ¿Marihuana? Sí. Queda detenido por tráfico de drogas, ¿entendió? ¿A dónde pretendía llevar esa droga? Hasta Campo Grande. ¿Y cuánto le iban a pagar? Me iban a pagar 3.000. ¿Y sabe cuántos kilos trae? Ya me lo dieron cargado. Y ese fondo falso es muy grande. Hasta se puede sentir el olor de la pasta. La pasta es con lo que ocultan o intentan ocultar. Lo abriremos ahora. Vean, bastante droga. Voy retirándola de las puertas de aquí. Si es condenado por tráfico de drogas, el conductor podría pasar hasta 15 años en prisión. ¿Ese es el hielo, inspector? ¿Vamos a verlo? ¿Qué hace por acá? Trae carga, trae carga, trae carga. ¿Marihuana? ¿Qué más trae? ¿Solo marihuana? Solo marihuana, señor. Vamos, subamos a la patrulla. ¿A dónde la ibas a llevar? Solo iba Cuyabá. ¿Cuyabá? Sí. ¿Y cuánto te pagan? Gano dos mil reales. ¿Y había alguien más en algún otro auto que haya ido a cargar? No, estaba yo solo. Sube. ¿En serio? Marihuana. ¿Ha llevado otras veces droga? No, es la primera vez. ¿Primera vez? Ahora vamos a la delegación y vamos a verificar cuál es el peso de toda la droga. Vamos a revisar que no traiga armas o alguna otra cosa escondida ahí dentro. Estamos verificando la matrícula que es de un golf. Queremos verificar cuál es la matrícula de este vehículo. Tal vez sea de un auto robado. Robado. Confirma. Bien, se confirma robado. Vamos a bajar todo. Buen día, señor. ¿Todo bien? ¿Le ocurrió algo a su camión? No. Baje. Vamos a platicar aquí abajo, por favor. ¿Qué carga lleva? Maíz. ¿Maíz? Ajá. La documentación del vehículo, la documentación personal de él, su permiso, la factura. Todo está bien, solo que él está muy nervioso. Oiga, subiremos a revisar la carga. ¿Está bien? ¿Trae algo más en su carga? Sí. Bien. ¿Puede hablar? Estoy llevando marihuana justo. Señor, queda detenido. ¿Y cuánto iba a ganar? Cuarenta mil. Aquí hay unos sacos. Esto es solo uno de los sacos, ¿eh? Debe haber más. Hay que ver cuántos sacos hay. Vamos a buscar un lugar para descargar eso que trae. Y ver la cantidad de droga y llevarlo a usted a la policía judicial. Muchas veces toman una carga grande y la dividen entre ellos. E identifican la marihuana por fotos, por nombre, por símbolos. Desciende. ¿Para dónde llevas esa carga? María Alba, Sarandi. ¿Viniste cargado? Sí. ¿O recogiste el camión así? No, vine cargado. ¿De qué estás cargado? Cargado de soya. ¿Cuántas toneladas traes? Treinta y dos, señor. Ya revisamos el piso del camión. Está muy nuevo para el año que es. Como encontramos cosas extrañas, le pediremos apoyo al equipo canino para que traiga a sus animales y... ...confirmar si transporta algo ilegal. Está señalando. El perro detectó algo allá. Queremos saber si tú lo sabías. No lo sabía, oficial. Marihuana. Sí, huele. Ya está toda aquí, en la broca. De espalda. Palma con palma. Creo que pueden ser una o dos. Hay un poco de plástico envolviendo. Puede ser skunk. Para poder retirar lo ilegal, la droga, tendremos que descargar primero el camión. Aquí tenemos un fondo sobrepuesto que cubre al fondo original, que es donde se oculta la droga. Si logramos cortar aquí estos tornillos, ya sale todo. Esto está empacado al vacío, ¿no? Con cuidado, con cuidado. Listo. Sosténla bien. Estación hacia ahí. Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes. Permiso de conducir y documentos del vehículo. ¿Qué está transportando? Es maquinaria, señor. Equipo agrícola. Un tanque y un pulverizador. ¿Tiene la factura? No, señor. No tengo la factura. Bien. Descienda, descienda, por favor. Haremos esto. Vamos a poner el camión allá del otro lado para hacer una revisión, ¿bien? ¿Sospechas algo? Sí, él está muy nervioso. Vi por encima de un equipo agrícola usado, pero el primero está pintado como nuevo. A trabajar, amigos. El perro hará una revisión. El olfato agudo de los animales, aproximadamente 40 veces superior al del humano, les permite identificar diferentes tipos de olores. Muy bien, amigo. Hay un olor. Se nota más aquí. Los perros detectaron algo. ¿Hay algo más en el camión? Que yo sepa, no. Solo la maquinaria. El torniquete está aquí. Tenemos que detectar esos torniquetes. Veamos el cargamento. La encontré. Ahí, mira. La encontré. Está entero. Está todo lleno. ¿Cuántos kilos tenemos aquí? No tengo idea. Dos toneladas. Ligero. Es mucha marihuana. Es mucha, amigo. Es mucha. Vamos a descargar todo aquí para llevarlo. Vámonos. ¡Gracias!